Suena el video, bacho, empezamos a agitar, dale. ¡Bob! 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 En 3, 2, 1 En 3, en 2, en 1, en tiempo No digan eso, no solo te voy a decir ¡Ahora sí! En 3, 2, 1 Bacho, no me hagan perder el tiempo Dale que ya me pongo violento Esto no es entretenimiento La unión en el movimiento Que me están mintiendo Yo esa mierda no la siento Yo soy la verdad absoluta, no me acerco Malditos raperos tercos Perdóname que yo no te muestre el sentimiento Deje todo en la ronda de freestyle lo que siento A la mierda enloqueciendo Estoy con mi jerga de derecha a izquierda No se va a donde el golpe pero soy en las cuerdas Que mierda me recuerda Si me matan quedan mis letras De forma eterna, que mierda siento Te lo escupo en el momento No se si sos mas bueno Eso depende del ojo ajeno Yo si soy malo, una decepción menos Yo se te noto sin hip hop Soy un rap bastante sucio y bastante amargo como un cítrico Que perdes el tiempo, el tiempo te gana Si se gana el oro líquido La bañera reapeta, ahí te líquido Sigo igual, no me ceba tanto Esa pista, me ceba más un beat que sea street de freestyle Sigo igual, en el mismo lugar Si solo soltando flow no tengo que palabrear Hablaste terco, pedazo de puto Yo no te conocí como Sahel Yo te conocí por turco Ahí te acordás un par de vivencia Que ese equipo yo tengo en la secuencia Tenés unas par de tintas Yo no tengo entintado el cuerpo Pero un día voy a entintarme toda la cara Como un puto Mara Salvatrucha La trucha quien te la salva Pedazo de puta Yo estoy despedazando el boom-bap Te clavo toda en tu cara Tiempo Un aplauso guacho Para la primer batalla de octavos Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasas a él Un aplauso para él Pasas a él Un aplauso para él